Recárgate de energía con la última luna nueva. En noviembre, mes de la suerte, gana con el astro de los 11.000 ganadores diarios. Superastro, autoriza los juegos. Hola, bienvenidos al sorteo 6720. Estamos en Cafeterito Noche. Para hoy, lunes 27 de noviembre, nos acompañan delegados de Apostar y Lotería de Luis Aralba. Las baloteras funcionan. Compra tu raspa y listo. Entra el eje cafetero en los puntos a apostar su suerte facilísimo. Ya son más de 237.000 millones de pesos. Adquiérelo en apostar su suerte facilísimo. Y atentos al resultado. Este es el número ganador. 1-7-0-0. Les verifico el resultado. Ganador el número 1700-1700. Número ganador delegado. ¿Eso es correcto? Es correcto. Gracias a todos. Consulta más resultados y los ecos de las loterías en elresultado.com.co